Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, gusto saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Seguramente lo más importante de esta jornada tenga que ver con la reunión que se estará efectuando en el municipio de Sarandí del G, más concretamente la audiencia pública anual que se estará efectuando a partir de las 19 horas en el propio municipio. Allí, todas las personas que ya se anotaron previamente tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra en esta reunión, además de conocer de primera mano, bueno, los números del municipio de Sarandí del G. Seguimos ahora con otros temas, se dieron a conocer la nómina de artistas que estarán actuando en el Festival Aniversario de Sarandí del G. En los 144 años de la ciudad, bueno, el sábado 28, estará la presencia de Viejo Smoking, Gaitero, Sol y Palma, La Santa, Sonido Caracol y Braulio Asanelli. El domingo 29, Los Odilleros, Cumbia Club, Somistura, Gerardo Nieto y Sierra Lucas Subo. A propósito de este festival, digamos que se está llamando a interesados en la explotación de bar y restaurante en esta fiesta. Los pliegos y condiciones están a disposición en el municipio sin costo para los interesados. La recepción de propuestas será hasta el día 18 de diciembre a la hora 13. El acto de apertura tendrá lugar el mismo día 18 de diciembre a las 13 y 30 en el municipio de Sarandí del G. Continuamos enseguida. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Telefono 4367-9780. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Gauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. LLEGA UNA DE LAS NOCHES MÁS IMPORTANTES MÁS IMPORTANTES UN TERREMOTO DE AMOR AL CLUB NACIONAL DE FÚTBOL EL POLIDEPORTIVO DE SARANDÍ DEL SÍ NO NUESTRO FÚTBOL Este 28 de diciembre LLEGA LA MEGA FIESTA K SI, LA NOCHE K PORQUE LLEGA A SARANDÍ DEL SÍ UNA DE LAS BANDAS MÁS HISTÓRICAS DE URUGUAY URUGUAY LLEGA CARIBE CON K CARIBE CON K TODA LA NOCHE EN EL CLUB NACIONAL CON TODOS SUS CLÁSICOS ADEMÁS LA MÚSICA DE N D K BORRACHO YO A LA MÁS Este 28 de diciembre VOS TENÉS QUE ESTAR EL BALETO FOLCLÓNICO DEL SÓDRE RIZÓ EL CIERRE DEL AÑO YA ES EL TERCER AÑO QUE EL SÓDRE DICTA CLASES LAS PRIMERAS AQUÍ EN NUESTRO DEPARTAMENTO ESTUVO PRESENTE INCLUSO EL DIRECTOR DE DANZAS DEL SÓDRE NOSOTROS JUNTOS VAMOS A EXPLICARLES UN POCO LO QUE ESTAMOS HACIENDO ACÁ LO QUE HACEN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA EL MONTEVIDEO Y LA DIVISIÓN FOLCLORE QUE LO HACEN ACÁ CON NOSOTROS EN LA CASA DE CULTURA BAJO UN COMPENIO QUE TENEMOS EL SÓDRE Y LA INTENDENCIA DE URAN MUY BIEN ESTO INICIÓ EN EL 2017 ES EL TERCER AÑO DE ESTA CARRERA QUE ESTÁ SUCEDIENDO ACÁ EN URAN ES LA ÚNICA CARRERA DE FOLCLORE QUE TENEMOS FUERA DE MUNTEVIDEO LAORA VARELA ES LA MAESTRA COORDINADORA ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN DE FOLCLORE QUE ESTÁ AQUÍ SENTADA CON NOSOTROS Y EL MAESTRO JORGE CARIDES EL COORDINADOR DOCENTE DE LA CARRERA AQUÍ EN DURASNO LOS CHICOS DE LLEVAR EL SÓDRE A TODO EL TERRITORIO Y EN PARTICULAR Y EN PARTICULAR EL SERVICIO QUE OFRECEN LAS ESCUELAS CON LA ESCUELA PARA NOSOTROS ERA MUY IMPORTANTE PODER ACCEDER A ESTE LUGAR LUEGO DE TRES AÑOS DE ESTUDIOS EL AÑO QUE VIENE IGRESAN ESTOS POBRES QUE ESTÁN ACÁ LOS ACOMPAÑAN DESDE MONTEVIDEO VARIOS COMPAÑEROS QUE TAMBIÉN HICIERON UN EVENTO DE CIERRE SIMILAR Y QUE ENGALANA PARA SER MÁS GRANDE LA MUESTRA AGRADECEMOS SIEMPRE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA INTENDENCIA QUE EN NUESTRA CASA Y SIEMPRE SE Abre PARA ESTAS EXPRESIONES CULTURALES PARA MARTÍN QUE COMENZAMOS CON ESTO ALGUN DÍA CHARLANDO Y QUE ERA UN SUEÑO ESTAR EN EL TEATRO Y ES EL TERCER AÑO Y LO HACEMOS CON MUCHOS JOBRES CON POCA DESERCION ES MUY IMPORTANTE Y NOS MOTIVA MUCHO Y VIRAN LOS PADRES QUE ESTÁN ACÁ Y UN GRUPO DE DANZA DE CARLO REYLE QUE VA VENIR ESPECIALMENTE A VERLO PARA FORMARSE EN GALENA BURMAS EN NUESTRO TEATRO ESPAÑOL EN GALENA BURMAS EN GALENA BURMAS EN GALENA BURMAS DICIEMBRE DESPEDIMOS EL AÑO EN EL CLUBO SARANDÍ DE SARANDÍ DEL SÍ LLEGA EL VALLE ANIMERSARIO DE ALTA PRICIÓN QUE NO QUEDE BUENDA QUE NO Y QUE NO QUE NO QUEDE BUENDA EN LOS 25 AÑOS DEL PROGRAMA TOCA TODA LA NOCHE LA GRAN BANDA DEL URUGUAY SONIDO SONIDO CARACOL CON LOS NUEVOS Y LOS CLÁSICOS TEMAS QUE TE HACEN BAILAR APERTURA DE LA PISTA AL AIRE LIBRE ESPUMA DECORADO COTIJÓN Y MUCHOS REGALOS EN UNA NOCHE ÚNICA Y DISTINTA AMBIENTA LA DISCO DE RNN PRODUCCIONES CON LA ENTRADA PARTICIPAS DEL SORTEO DE UN SMART TV 32 PULGADAS Y DOS PASAJES SIDA Y VUELTA SARANDI DEL SI BUENOS AIRES EN COCHECAMA DINOSAIR SABADO 28 DE DICIEMBRE VENÍ A DISFRUTAR CON NOSOTROS DE UNA GRAN NOCHE EN LA CALLE DE MI PUEBLO SE HABLA DE UN GRAN SEÑOR QUE LLEGÓ HACE MUCHO TIEMPO DE LEJOS LENTES DE SOL DE ALTA GAMA Y LENTES DE CONTACTO EN ÓPTICA SARANDI LAS MEJORES MARCAS EN ARMASONES Y CRISTALES CONVENIOS CONCEP BPS Y PARA JUBIADOS Y PENSIONISTAS LENTES Y AUDÍFONOS FINANCIADOS HASTA EN 24 CUOTAS ÓPTICA SARANDI Frente a la plaza TELÉFONO 4367 9039 EN EL CENTRO MISMO DEL PAÍS HAY UN LUGAR PARA DESCANSAR PLACENTERAMENTE REFUGIOS HOTEL COMODAS HABITACIONES TV CABLE AIRE ACONDICIONADO DESAYUNO INCLUIDO ZONA WIFI ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y TODOS LOS SERVICIOS PARA HACER TU ESTADÍA MÁS CONFORTABLE EN SARANDI DEL GY REFUGIOS HOTEL 25 AÑOS QUE HACEN LA DIFERENCIA Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen Lifan, Veide, Ford las más presticiosas marcas en un solo lugar y Cazuriaga Automóviles la esquina de los buenos negocios Este fin de semana se desarrollará en la Villa Hípica la fiesta del cuero tendido Habrá programación el sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo a partir de las 7 y 30 Destacamos algunos puntos, por ejemplo, estará actuando las 19.15 el grupo de danza Vidalita El día sábado, 19.45 jineteadas nocturnas para aficionados, 21 horas entrega de premios de las distintas pruebas Que desde las 11 de la mañana se fueron efectuando 21.30 espectáculo artístico con Diego Ocedrez, el curado, Katherine Berner y a las 0 horas baile con Polqueros del Sí El domingo a las 7.30 habrá una concentración en el Parque Regules para el desfile de caballería Que se iniciará a la hora 8 Digamos además que habrán de vuelta actividades de todo tipo Pero a las 15 horas se destacan las jineteadas en cuero tendido Y a partir de las 21 y 30 habrá nuevamente actividades artísticas Toda la programación está disponible en nuestras páginas para que ustedes puedan ver a qué hora les queda mejor Ir, acercarse hasta allí, hasta la Villa Hípica Aparte de esto les comentamos que sábado y domingo de 17 a 20 horas A través de Radio Sarandí del Sí, Radio Durazno estaremos llevándoles a ustedes en directo lo que allí acontezca Nos vamos, buen fin de semana para todos, nos reencontramos en lunes Presiento ANCAP Sarandí del Sí